Hola chicos, estamos en la beta de la 053 Esta beta es abierta, así que ya todos podemos disfrutar de esta beta Vamos a ver que nos depara, que secretos tendremos por aquí Que algo me han adelantado los de Scopelli Por eso tengo esta miniatura con esa skin extraña de ese huevo Con un dinosaurio dentro, con un bebé dinosaurio Así que vamos a empezar un poquito con el tema de las misiones Y aquí hay algo bastante extraño Y es que tenemos esta skin del huevo, el huevo de la miniatura Es un pequeño bebé dinosaurio con esta forma extraña Que no sé muy bien lo que es Así que vamos a ver si encontramos más cositas Nos vamos a la tienda ¡Epa! Ruleta de fragmentos chicos, vale 2000 gemas la tirada Así que vamos a ello Tenemos la skin de Orbit, la de The Beast La skin de la miniatura, este huevo de dinosaurio Tenemos la skin del monito, el pingüino, Mr. Beast y la pelota Vamos a ver, ¿se confirma que en la 053 se viene la pelota? Espero que sí Y si es la misma ruleta tendremos con un 15,79% de probabilidades de que toque la pelota Son 2000 gemas la tirada Cuidado que es bastante, vamos a decir, carita Pero oye, ¿quién se va a poder resistir, verdad? A tirar esta ruleta Algo más que me gustaría comentar Es el tema de la skin del dinosaurio Que yo creo que será la skin principal De que vamos a la primera Sobre el tema de los dinosaurios Como ya he enseñado en anteriores vídeos En la 053 hay un porrón de skins de dinosaurios Y recuerdo algo Que adelantaron que tendríamos 33 nuevas skins Y apenas pudimos enseñar unas pocas Porque no habían demasiadas Así que probablemente Haya muchas más skins en la 053 Que todavía desplazcamos incluso los creadores de contenido Vamos a ello Voy a hacer la tirada A ver qué cositas nos depara Y qué es exactamente esto de los fragmentos Porque no tengo ni idea Entiendo que con varios fragmentos Podemos conseguir las skins Algo que está muy bien Ya que conseguir una skin muchas veces Es muy complicado Y esto facilitará muchísimo las cosas Fijaos en esto chicos Tenemos fragmentos Para poder conseguir las skins Como había comentado antes Y aquí pone 4 de 10 Y pone algo de ruletas Que no entiendo muy bien lo que es Así que qué os parece Estoy utilizando una grabación anterior Porque la ruleta se buguea bastante Así que tengo una grabación Por suerte De lanzando la ruleta Esta de los fragmentos A ver si avanza Lo que es la La grabación Y puedo enseñaros Precisamente esta ruleta Vamos a ello Aquí le voy a dar La tenemos ahí Ruleta de fragmentos Por 2000 gemas La tirada Vamos a darle Vamos a ver si le damos No sé si van a dejar Este precio No tengo ni idea Mira ahí lo tenemos Os enseño como hay La Orbit La de The Beast La de Hachi Ape Scape Que es ese mono Penguin Mate Que es ese pingüino Y finalmente MrBeast Perdón Y finalmente La pelota Por un 15,79% de probabilidades Así que se confirma Que en la 0,53% Se viene la pelota Vale Scopelli ha pensado en todo Y me acaban de dar 600.000 gemas Para poder darle la ruleta Así que vamos A darle A ver que nos toca Venga, venga, venga 2000 gemas la tirada Son 20.000 gemas la tirada Me sale error Pero atención Es una grabación Así que ya sé lo que va a pasar Ahora va a funcionar Y esta es la ruleta De fragmentos Aquí me tocan 7 fragmentos Del pingüino Que veis pone ya 7 de 10 Si conseguimos las 10 Conseguimos esta skin Esto está bastante guay Para poder conseguir Todas las skins Fijaos que la legendaria Es un por 50 Y esto es muy curioso Porque fijaos ahora Se pasa de 10 Y acumulo En duplicate bank Ahora mismo Se pueden tener Más fichas En el banco Dijéramos guardadas Y entiendo Que las podríamos utilizar Para otras skins Algo que está Super guay Podríamos elegir Que skin queremos Y así gastar Esos fragmentos Para la skin Tan deseada Eso viene genial Sobre todo Para algunas skins Que se me complican Bastante conseguir Y que las deseo Muchísimo Así que esta es un poco La ruleta de fragmentos Y hasta aquí el vídeo Pues hasta aquí el vídeo Si te ha gustado Regálame un pedazo de like Por favor Deja un comentario Y sobre todo Lo más importante Lo que siempre te pido Que lo compartas Tío Compártelo por discord Compártelo por whatsapp Compártelo por instagram Compártelo por absolutamente Donde tú quieras Pero compártelo Uno de mis mayores sueños Es llegar a ser conocido También en esta plataforma Llamada youtube Así que con tu ayuda Igual algún día lo consigo Y también Quiero llegar a ser tier 2 De creador de contenido Así que Necesito Crecer mucho Y con tu ayuda Lo voy a conseguir ¿Vale? Estoy alargando el vídeo Como siempre Pero no voy a llegar Ni de lejos A los 8 minutos Así que lo voy a dejar aquí Simplemente te doy las gracias Por haber visto el vídeo Por apoyarme Y como siempre digo ¡Chao, chao!